¡Hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en el episodio número 8 de MaracaiboCraft 2.5 amigos Y bien ya estamos listos para comenzar el día de hoy con las actividades porque las de hoy son muy importantes ya que tenemos todas nuestras cosas aquí afuera ya va siendo hora de que comencemos a tenerlas dentro de la casa para tener una mejor organización así es que ya tenemos aquí algunas de las cosas que vamos a utilizar para poder organizar bien nuestros sordos, nuestros cofres, nuestras mesas y demás así es que vamos a ir adentro de la casa y poco a poco iremos organizando a ver de este lado lo que tengo planeado es poner bloques sin más a ver poco a poco les iré explicando cómo lo quiero organizar aquí voy a poner esto así después, bien después pensé colocar una losa ya que no quiero utilizar solamente bloques yo creo que con una losa puede quedar bastante bien esto por aquí así, ok entonces ahora lo que sigue son los cofres ya tengo 9 ahí está, espero que sean suficientes y de momento los voy a dejar así pero obviamente después les voy a poner el detrerito porque yo después voy a mudarme por así decirlo voy a meter las cosas aquí adentro poco a poco pero de momento no lo quiero hacer porque si no pues va a ser muy aburrido que me vean nada más metiendo cosas aquí adentro aquí tenemos que poner esto por aquí ay no, no, no este va arriba de la otra losa a ver cómo lo hago para colocarla más fácil desde el bloque ahí está así y de esta forma se van a poder abrir los bloques sin ningún problema aquí es donde voy a colocar una de las mesas que ya tengo también por aquí miren aquí la pongo y volvemos a colocar la losa de esta forma no estaremos utilizando materiales iguales y yo creo que quedaría bastante bien así está bien aunque aquí yo creo que mejor en vez de ponerlo aquí para que quede igual del otro lado ahí está vamos a colocarlo como está allá no, no, no ese tiene que estar arriba a ver lo vuelvo a intentar ahí está y ahí está y así ya queda igual yo creo que queda mucho mejor de este lado volvemos a poner nuevamente cofres ahí está y ya me quedé sin cofres tengo para hacer algunos más vamos a ver por aquí hacemos algún otro y ya no me alcanzaría para otro entonces vamos ahorita si veo que puedo ir por madera al bare de todo esto es la organización vamos a ver volvemos a poner otra por aquí junto con las dos dosas y quedaría de esta forma ahorita ponemos las antorchas un momento y ahí está y de este lado ya únicamente haríamos lo mismo y ya finalizaríamos con esta parte vamos a colocar aquí ya ahora si finaliza con con bloques vamos a ver ahí está y así quedaría aquí nos faltarían algunos cofres más y ya quedaría la zona de los cofres ahora vamos con la de los hornos bueno comenzamos desde aquí la decoración va a ser de la siguiente forma vamos a colocar losas por aquí a ver espero no equivocarme muy bien vamos a ir colocándolas ahí está por aquí muy bien y si no me equivoco por aquí ya iba lo siguiente colocamos los bloques esto va un poco de lo que he ido haciendo fuera de cámaras eh chicos a ver quito este y coloco la losa por ahí para que se vea mejor no quiero utilizar nada más bloques no me lo estoy creyendo a ver otra vez y ya quedó y de este lado hacemos lo mismo colocamos las losas por aquí haciendo un efecto así diferente que no sea con bloques ahí está y aquí colocamos los hornos los hornos que bueno también tengo 9 pero de estos si podemos hacer más no hay problema bien ya fui a hacer los demás hornos que necesitamos y vamos a dejar completo esto no quiero que nos falte nada el día de hoy y ahí está yo creo que hornos no nos van a hacer falta chicos yo creo que no a ver ahora vamos a volver a ver esto y yo creo que si voy a ir por madera y una vez la tenga lista volvemos no creí que me faltara tanta pero bueno para que quede todo finalizado de una vez el día de hoy bien amigos ya estamos de aquí al parecer ya tengo lo suficiente para poder completar esto vamos a volver a colocar los cobres por aquí y ahí está ahora vamos a poder poner lo que es la pared de piedra que habíamos hecho por aquí así y lo vamos a completar hasta acá esto porque lo hago porque por aquí va a ser la subida a nuestro segundo piso entonces tiene que haber una pared doble para que quede mucho mejor y cuando suba porque será con las escaleras de estas de mano por así decirlo no me atore no me atore en lo que es esta parte porque saldría a lo que es la pared de la casa y así quedaría un bloque de más entonces por eso es que lo hago de esta forma vamos a volver a colocar nuestras antochas por aquí aquí está bien aquí está bien a ver otra por acá y yo creo que así ya quedaría bastante iluminado aquí pues no se puede poner pero bueno y así es como queda chicos miren yo creo que está bastante bien la verdad que a mí si me gustó el diseño que que planteé en esta ocasión utilizando las losas y demás pero bueno esto es lo primero que vamos a hacer el día de hoy lo segundo es que bueno les tengo que dar una noticia y es que Gerardo murió si chicos Gerardo murió no tengo idea de cómo de por qué o qué fue lo que pasó pero Gerardo está muerto entonces para poder consolarme un poco voy a tener que conseguir una nueva mascota y lo que quiero de momento es un caballo para lo cual ya tenemos una silla de montar como recuerdan vamos a ver está Chankai también por aquí en el servidor para que ustedes lo vean como recuerdan tenemos gracias al spawn que por cierto iré a explorar esa mina porque me lo pidieron conseguimos esta silla de montar y bastantes cosas más entonces la vamos a utilizar para domesticar un caballo preferiría que fuera en la mañana pero bueno vamos a ir de una vez y a ver cuál me gusta ojo porque nada más aquí bajando ya tengo dos probabilidades tenemos este por aquí cafecito la verdad muy bonito miren yo creo que incluso si me voy a quedar con este chicos vamos a intentar domesticarlo vamos a ver ahí potro salvaje dale 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 no me ha bajado ni una sola vez eso es extraño se supone que tiene que ir bajando ¿no? o sea que le salgan los que te quiere ah mira ya me bajó una vez ah si ya miren miren ya me quiere le ponemos la montura ya tenemos caballo ya tenemos caballo el cual no lo voy a arriesgar y lo llevaré a mi casa aunque no se por donde pasarlo creo que por aquí se puede ya que hay partes donde hay no hay este doble suelo vamos a comprobar si es por aquí bueno chicos tuvimos que venir por la parte de atrás porque por el otro lado no se puede subir con el caballo pero bueno por aquí parece ser que si vamos a ver ahí está llegamos llegamos vamos a dejarlo por aquí espero y no se vaya y hay que dejar por aquí el nombre de momento no se que cual ponerle obviamente le haré un estado o algo así para que esté más cómodo de momento lo vamos a dejar por ahí pero ya tenemos caballo y el nombre como les digo no lo he pensado así es que pueden dejar en los comentarios algunos nombres que les gustaría que le pusiéramos al caballo y bueno yo también ya iré pensando yo unos aparte ahora vamos a hacer lo último del día de hoy lo más importante hoy fue la organización de la casa que creen que no fue muy muy importante porque nos va a ayudar bastante ya para poder continuar con nuestro desarrollo pero bueno ahora lo que vamos a hacer es mostrar las casas de los integrantes que ya saben que siempre lo hacemos a final de cada episodio bueno chicos chequeé todas las viviendas y ninguna tenía cambios más que la de chancaya así es que vamos a mostrarla miren por aquí ya tiene su sala de cofres aquí está bastante bien por aquí ya tiene lo que son estas verrugas del nether para poder hacer posiones aquí si no me equivoco me había dicho que ya estaba trabajando en sus cultivos miren aquí puso también lo como lo hice yo uy cuidado de no caerse aquí porque ya vi que te puedes matar le puso las antorchas con el bloque abajo ah miren ahí está chancay aquí está chancay que ya está trabajando en sus cultivos la verdad que le quedaron bastante bien le hizo como pequeñas islas como los cultivos de los antepasados así es como los hacían así los hizo aquí bueno está su letrero de terreno de chancay y no sé si haya algún otro cambio no miren de hecho ahí ya está haciendo sus posiciones no había dado cuenta bueno esto ya lo hemos visto que es el portal al nether su mesa de encantamientos aquí no ha puesto nada simplemente supongo que será su entrada aunque también puede entrar por los cofres y por aquí tenemos otro cambio que bueno cuando íbamos entrando yo creo que bastantes lo vieron por aquí van a ser sus cofres y su sala de trabajo y aquí tiene una terracita con un balcón la verdad que le está quedando bastante bien su casa chancay sinceramente la tiene como que por secciones pero bien organizada y bueno esos son todos los cambios que ha habido en las casas de los integrantes hasta el momento amigos como les digo las otras no tuvieron cambios hasta el momento y bueno amigos eso es todo por el episodio de hoy en el siguiente ya comenzaremos a colocar las ventanas comenzaremos a ya tener organizado todo pondré los letreritos con este el cuero de vaca para poder tener bien organizados los cofres y demás miren ahí el caballo ya se subió hasta allá pero no se va creo que no se va así que bueno amigos si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más y recuerden que pueden dejar sus opiniones e ideas en los comentarios y yo las tomaré en cuenta yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós y